Música Hola amigos de la hueca de video control, nos encontramos en la avenida 5 de junio Diagonal de la Silueta, aquí hemos hecho una hueca también cerca de Héctor más adelante 5 de junio, mira, para allá, hacia el centro Aquí se encuentra Don César Burgers, César Burgers, unas hamburguesas espectaculares Donde se encuentran unas papas fritas increíbles, aparte de sándwiches Bueno, hay una gama de listas que hoy vengo a comprobarlo con ustedes en la hueca de video control Acompáñenme, venga Música La hueca video control es auspiciada por la cooperativa de ahorro y crédito 15 de abril Ayuda a tu negocio a crecer y expandirse con microcréditos de hasta 50 mil dólares Tu negocio crece junto a nosotros, crece con confianza Música Música Pero no había tenido la posibilidad ni la oportunidad Yo los conocí a ellos en el terremoto en 2010 en Chile Estaba en Viña del Mar cubriendo el festival la noche que se presentaba Arjona Y antes, a lo que salía del show Del primer show ellos se iban ya porque tenían que coger el avión para regresar a Guayaquil Y en Santiago, mientras iban a bajar la maleta, les cogió el terremoto Y compartimos ese momento tan terrible que fue el terremoto en Chile en el año 2010 Bueno Jenny, primero que nada, recordar ese lindo momento Ahora, en ese momento fue muy triste, pasamos una crisis tremenda Vernos acá, ¿cómo nace este emprendimiento usted como esposa? Antes que César me cuente los detalles Este nace porque él estuvo como 15 años en Santo Domingo Y luego le decía, pero ya vengase, ya vengase para acá Y le buscaba locales y él no, que no, que no Hasta cuando se vino Luego nos pusimos restaurando por el shopping Y luego de ahí decidimos venirnos para acá A la quinta, vendiamos afuera, ¿no? Entonces como nos poníamos en la vereda del municipio y nos sacó Pusimos más allá, nos fue súper bien Ahí vendíamos 200 sándwiches diarios Y más los dos y toda la cuestión Luego, como resultó muy pequeñito el espacio de la quinta Decidimos buscar el local de que es ahora Belmás y bueno Y entonces luego nos cogió el otro terremoto ahí Ahí nos cogió el terremoto que fue muy fatal también Oiga, lo que me deja a mí con mucha emoción César Es que tanto usted con su esposa, que son una gente muy linda Muy trabajadora, son gente que caen bien Me emociona mucho ver que Trato de ver cuál es la especialidad de la casa Y todo es rico, o sea Una hamburguesa, deliciosa Esa manada que está ahí en esa toma es espectacular Esa hamburguesa de manada es increíble Ese sándwich tan exquisito Ese queso tan espectacular que tienen Es increíble Definitivamente, yo lo felicito por lo que tienen acá Por eso existe la hueca Para que ustedes que no conocen, creo que muy pocos deben de no conocerlo Porque esto es muy famoso La comida es muy rica, es muy sana Ellos fueron famosos porque en Obras Públicas vendieron ceviches hace años atrás Y 10 años él estuvo allá y yo comía ceviches O sea, son una tradición nuestra Aquí César Burgues ahora Con todos estos sándwiches, hamburguesas ¿Desde qué hora que atienden? A ver, cuénteme, ¿de qué día atienden? Cuatro hasta las doce, doce y media De repente hay mucha clientela Hasta las una, dos de la mañana Desde las cuatro de la mañana ¿Y qué día? Cuatro de la tarde comenzamos ¿Qué día? ¿De lunes? De lunes a domingo estamos trabajando ahorita ¿A los siete días de la semana? Oiga, no hay excusa No hay hueca, no Todos los días De lunes a lunes Vengan aquí a las cinco de junio De Goneal a Silué Aquí se encuentra César Burgues Les recomiendo de todo corazón que vengan a comer acá Tienen un ají delicioso Con una salsita blanca riquísima Espectacular Una salsa picante increíble Vean también el ají Es muy bueno Y también ella tiene un secreto Con la mantequilla de queso La crema de queso La crema de queso Dios, pígansela por favor Ven acá Y la manada Es espectacular Pero píganle aparte Que le hagan una porción de eso Increíble Y aparte Les recomiendo las papas fritas Son muy pero muy sanas y ricas Son espectaculares Señores La recomendación está dada Los esperamos aquí De lunes a lunes De cuatro de la tarde en adelante Hasta que el cuerpo aguante En César Burgues En Puerto Viejo Avenida 51 Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!